Y mire, en tanto, la Secretaría de Marina realizó un operativo para entregar ayuda humanitaria a las comunidades de difícil acceso de Acapulco, como Concepción, Lomas de Chapultepec y Cerro de Piedra. Repartieron despensas, enseres de limpieza y agua, así como comida para mascotas. Tan solo este lunes distribuyeron alrededor de ocho toneladas de víveres. Y aquí nos habían olvidado porque dicen que aquí no había pasado nada. Y aquí se nos llevó, al menos yo perdí todo, absolutamente todo.